Datos 2.0, el pueblo comunicador en la red. He decidido activar el plan estratégico especial, el plan estratégico especial cívico-militar para garantizar el funcionamiento de nuestro país, su seguridad, el orden interno y la integración social. Plan Zamora, que me ha sido presentado por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención a los jefes de Redi, que me escuchan. Les habla su comandante jefe. Atención a los jefes de Sodi. Inmediatamente debe ser activado el plan Zamora, en su primera fase verde. Activar la fase verde del plan Zamora para derrotar el golpe de Estado o la escalada de violencia y garantizarle la paz a Venezuela, a toda Venezuela. Voy a proceder a firmar la orden de operaciones. Como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para que se active, bajo toda la estructura militar, policial y civil del Estado venezolano, el plan Zamora en su primera fase verde, en defensa del orden interno, en defensa de la paz y para derrotar el golpe de Estado que ha sido llamado desde Washington y secundado por este señor Julio Borges. Firmo este documento. Cúmplase de manera inmediata. Datos 2.0 El pueblo comunicador en la red.